La 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 Gusto ko mo si hino, ala ko mo si ako, mamili ko yung raraan. Kamili mo tiitang manis, para aki at kampung pinangon. La 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 Gusto ko mo si ako, mamili ko si ako, mamili ko si ako. La 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 Gusto ko mo si ako, mamili ko si ako. La 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 Gusto ko si ako, mamili ko si ako, mamili ko si ako, mamili ko si ako. La 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 Gusto ko ma si hino, ala ko ma si ako, mamili ko si ako, mamili ko si ako. La 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!